Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Bienvenidos, aquí estamos en el recital de Miguel Oscar Menaza Tu cuerpo es el amor Parte número 4 Último capítulo de la lectura del libro Ese capítulo se titula Pregunté por preguntar algo ¿Cómo? Pregunté por preguntar algo Craque, la amiga íntima de Lipusquia Entró en la habitación con el diario y un jugo de naranjas Pregunté por preguntar algo ¿Qué veneno era eso que me daban? Las dos lloraron en el diario Las dos lloraron Y en el diario vi que el niño asesino Todavía era noticia y que solo habían pasado dos días del último asesinato Todo era para volverse loco Creo que Lipusquia se dio cuenta de que algo grave me estaba por pasar Se abalanzó sobre mí y me chupó la polla Dormí otro rato y en sueño me vi bien Tenía otra vez 10 años y el asunto del niño asesino andaba bien Lipusquia me ayudaría a resucitar los muertos y yo la ayudaría a ella a averiguar eso que ella quería averiguar Y que, oh casualidad, estaba ocurriendo precisamente 30.000 años después En el mismo sueño pensé que no se podía dudar todavía de mi inteligencia Después del éxito en el futuro cercano se deberían haber terminado las pruebas para mí Y que seguramente al despertar habría reunión con Lipusquia y alguno de sus superiores Y hablaríamos definitivamente de eso que querían de mí Frutos y ópalos nevados para mi pobre niño enamorado Mamá, entre sueños aparecía y desaparecía Siempre recordaré aquel perfume de manzanas Algarabía y viento entre sus cabellos perfumados Llegua de lo propio Ato a tus zancas mi destino Me sumerjo en tu sexo misterioso para ser el agua del mundo Ruedo sin par por tus entrañas Bebo de tu sangre las más puras esmeraldas y huyo en dirección al universo No me detengas Madre, soy un niño con los ojos puestos en el cielo Nací para cabalgar las más poderosas hembras de este siglo Beso tu frente y en ese beso entrego tu sexo luminoso y generatriz a la prehistoria de mi ser Consigo con ese gesto mi libertad Y me hundo entre los vaporosos pedos de él sobre tu vientre Y vuelo ahora a toda máquina y caigo por fin desesperadamente entre los cielos Águila nocturna Despierto nuevamente para saber que los sueños siempre son diferentes a la realidad Pero en la realidad despierto en el cuerpo de una mujer y esto quiero decirlo No me sorprendió del todo Jaqueline Pusquia era capaz de cualquier cosa Después ella me explicaría que ya es suficiente viajar 30 años en el tiempo Como para tener encima alguna pretensión de precisión acerca de los cuerpos en los cuales me encarnaría Mujer, hombre, niño, que importa, solo es por un instante Toqué mis genitales de mujer y me sorprendió su perfección Y esta vez se me confundió el orgasmo con la desintegración Y ni siquiera llegué a saber su nombre Cuando abrí los ojos estaba Lipusquia Mirándome embelesada Con sus ojos serenos y abiertos Y no más abiertos que los de craque Sino simplemente abiertos Mi amor, mi amor Eres un genio, lo conseguirás Para, para le dije No me hinches las pelotas Prefiero la cárcel a tus juegos Dame un vaso de Coca-Cola y tráeme una toalla Mi amor, me dijo ella Siéntate, conversemos Quiero conversar con tu jefe Ay, no me vayas a tocar bajo ningún concepto No tengo jefe Dijo ella en el mismo tono de voz Siéntate, conversemos tranquilamente ¿Quién eres? Le pregunté para no contradecirla La que vive en tus ojos La que de humana solo tiene tu mirada Tranquilízate, mi amor Tranquilízate, yo te explicaré todo ¿Quién te enseñó a hablar? Le pregunté furioso Tú, respondió ella Cada vez que tú te vas para anidar en otro ser Tu ser anida en mí Soy la que no permite que mueras cuando viajas hacia el futuro No te soporto más, le dije No te soporto más Así que ahora también te debo la vida Como si yo, inocente, hubiese inventado tu poder Ella, cuando quería y yo debería aprenderlo Era brutal Mi poder, contestó Nada vale frente al poder de tus ojos Ese es poder, el de tus ojos Ardiente alquitrán sobre mi blancura de niña enamorada Mi verdad es simple Haber detenido el curso de mi viaje por los tiempos Para anidar en tu mirada Y si no me crees Pregúntaselo a Craque Y se puso a gritar Craque, Craque Para, le dije ¿Qué quieres? ¿Que me la folla a Craque? Sí, eso es lo que quiero Es eso lo que quiero que sepas Que no haré nada, mi amor Para detener tu locura Fuera de aquí las dos Fuera de aquí ¿A dónde van? Están locas No me dejen solo Los gritos Los gritos nos asustan Dijo Craque Con lágrimas en los ojos Está bien, está bien Dijo yo Dije yo El cielo arde en nuestras miradas Sentémonos Por fin a conversar Aquí a mi lado Como si nos conociéramos desde hace siglos Encenderemos bengalas esta noche Y beberemos y seremos capaces de todo Hasta de hablar Basta de lágrimas Porque ya nunca nos separaremos Esto lo había aprendido en uno de mis viajes Y siempre quedaba bien Ya nunca nos separaremos Tranquilizaba Pregunté a Lipuzquia ¿Por qué dejábamos la puerta abierta? Y ella me contestó tranquilamente Que así era mejor El hecho de la puerta abierta Daba la posibilidad De que mientras estábamos los tres juntos Llegará alguien más Y que esa sensación de ser interrumpidas En cualquier momento Sobre todo cuando estaban con alguien como yo Que ninguna de las dos Nunca había visto a nadie igual Las excitaba hasta el paroxismo Y cuando ya habían aprendido De tanto mirarme Que a mí lo que más me gustaba Era que ellas gozarán Y ellas gozaban más Con la puerta abierta Me desnudé como se desnudan las aves Y me senté Como el padre de mi padre Se sentó alguna vez en el desierto Entrecrucé mis piernas Una contra otra Y extendí mi mirada Quería ser Frente a esas dos mujeres El presente Y mis antepasados Lo único que yo tenía para ofrecer Esta vez Dije No quiero descuidar los detalles Quiero veros desnudas Atadas No a vuestras vestimentas Sino a vuestras marcas A vuestra propia piel Quiero vuestros cuerpos Como las olas del mar En el mar Altas Desnudas Con vuestros sexos orientados Precisamente Contra mí Ellas estaban en silencio Con la cabeza agachada Como avergonzadas Por mis palabras Primero pensé Que me había excedido Después Reaccionando Les dije Vamos Desnudas Como el estiércol En los campos O acaso En la galaxia verde No existe el amor Mi señor Dijeron a dúo No toquéis al amor En nuestra presencia Somos Sus Adoratrices Y entonces Dije Mientras comenzaba A caminar Furioso Por la habitación Y entonces ¿Qué os pasa? ¿Que no sois capaces Que vuestro cuerpo Restalle desnudo Entre la niebla? El tiempo De la biología Respondieron a dúo No es Mi querido señor Como tú piensas El tiempo De tu razón ¿Qué? ¿Vuestro cuerpo Acaso no desea Mi cuerpo? Dije con furia No es vuestro cuerpo señor El que tiene El límite de la sangre Sino el nuestro Hoy no podemos Desnudarnos Tenemos la menstruación Aburrido Intenté quedarme dormido Pero Lipusquia Con una energía Que yo desconocía en ella Detuvo esta vez Mi desintegración Creí entender Que merecía Basta de caprichos Soportar Se deben soportar Muchas cosas Así que basta De desaparecer En cualquier momento Y si no hemos tenido Antes la conversación Que tendremos esta noche Es porque Después de esta conversación Solo podrás soñar Tres veces Ya que la cuarta vez Después de esta conversación Se llama Muerte Lo que quiere decir Viaje al futuro lejano Donde ni siquiera Mi pensamiento Ha llegado jamás ¿Te imaginas? Mi niño El año Treinta y una mil Novecientos setenta y siete Un octubre cualquiera Está bien Le dije Entendí Me tengo que quedar Despierto para siempre No Interrumpió Lipusquia En este periodo De tu vida Antes del viaje De la muerte Dormirás tres veces Y solo tres veces Soñarás Y al despertar Habrá comenzado Tu viaje A lo desconocido A decir verdad No me gustó mucho Lo que Lipusquia Qué idea ¿No? Sí A decir verdad No me gustó mucho Lo que Lipusquia Me había dicho Y entonces Repliqué Sin mucha confianza Debo decirlo Porque su discurso Había sonado sincero Cosa que de ninguna manera Sonaría el mío Pero igual repliqué Me aterra La dialéctica Que nace Entre tus piernas Donde lo desconocido Se llama muerte Y no Como yo pienso En mi pequeño pensar Que lo desconocido Se debería llamar Muerte Ya que ella La muerte Anida en los contornos De nuestras miradas Lo más conocido Y terminando la frase Como si para mí No fuese importante Le dije Mira nena Más allá Del futuro cercano En el futuro lejano Encontraremos Otros hombres Como nosotros ¿Qué crees tú? ¿Qué vamos a encontrar En el futuro lejano? ¿Monstruos acaso? ¿Seres inauditos De tanta palabra Sobre ellos? ¿De tanta radiación? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Acaso Arcía y Cobre? Y bueno Arcía y Cobre Ya encontraron También nuestros antepasados Y también Seguramente los tuyos Almas Almas Claro Seguramente Almas Vamos a encontrar En el futuro lejano Vamos nena Déjate de joder El hombre está aquí Y también va a estar allá Quédate tranquila Ahora Y dile a tu amiga Que no me gusta Que me muerda En el futuro lejano Pareces a la madre superiora Soy yo Lipúsquia y Craque Me miraron En el año 31 Volveré Ya que no fue necesario O que partiera Trataré de transmitir Este vacío Lipúsquia Cerró fuertemente Sus ojos Para que yo Me desintegrara Pero después De haber tenido Esa visión Del futuro lejano Ella había perdido Su poder Sobre mí Semejante realidad La terminó De convencer Y se tranquilizó Dispuesta A escuchar Con atención Lo que yo Trataría De transmitirle Después de volver En mí Cuando volví En mí Lipúsquia No tenía Ninguna exagerada Alegría Y Craque Con los ojos Muy abiertos Seguro que no Terminaba de entender Después del viaje Yo también había Modificado Mi personalidad Las apreté Suavemente Contra mi cuerpo Y besé Con ternura Repetidas veces Sus mejillas Ya habría Tiempo Para hablar Para mostrarles Mis apuntes Escritos En el futuro lejano Ellas se sentían Mías En toda la extensión De la palabra Y eran como mías Y tal vez En las próximas Páginas Cuando la poesía Sea la única pasión Y sus únicos límites El amor Y la locura Tal vez Ellas Mis verdaderas Compañeras de viaje Desaparezcan Entre mis versos Saludan Saludan Carlos Latorre Milagro Milagro Límite 1 Pensando infinitamente Hasta no poder más Tu cuerpo En el espacio Para alcanzar Los bordes De mi voz Yo cantaba Como si fuera natural En el hombre Cantar Registrar Lo sublime Y tu música Alta como las cumbres Que nacen Por encima De las cumbres Nieve dolorosa Y eterna Tu música Se detenía Para caer Sinfonía final Descuartizada Bruscamente Tragada Por el temblor Oscuro De mi canto Yo tocaba El tambor Y la volvía loca Cuando se volvía loca Y no le importaba Ya la música Se perfumaba Para mí Y conversábamos De lo difícil Que es cantar Bebíamos alcoholes Bebíamos alcoholes Y fumábamos Lentamente Nuestras miserias Ella me decía Y yo le decía Quiero inundar Con mi locura El universo Y más allá ¿Qué harás? Después del universo Ella se quedaba En silencio Y yo le decía Esta mañana Te hizo mal jugar A ver quién Llegaba más alto Con su canto Le acaricio la frente Y le digo Ni te llegué a ganar Dejaste de jugar A lo sublime Asustada Por el temblor De esos tambores De la selva Sonando En pleno cielo Ella hacía una mueca Y yo me quedaba En silencio El viento rozaba Levemente Nuestros cabellos Y ninguno de los dos Conocía el desenlace Cuando no sabíamos Qué hacer Fumábamos Y era divertido Cuando fumábamos Ver cómo el humo Formaba a su alrededor Delgadas columnas De cristal Varas finísimas De mimbre Y de marfil Para que su cuerpo Tuviera esa presencia Iluminada Y cantarina Y a la vez Esa lejanía Ella me decía Y yo fumaba Para que no faltase El humo En la construcción De su grandeza Cuando fumamos Te pones como un idiota No haces otra cosa Que mirarme Y me avergüenzo Y deseo escuchar El estallido De mi deseo Y te veo ahí Tan callado En tus ojos Y soy atrapada Por el leve murmullo De tus versos Como cuando jugábamos Esta mañana A lo sublime Y no me lo puedo creer Dime ¿Quién eres? ¿La calma del mimbre O la belleza Del marfil Orangután Sin voz O cristalino Canto inolvidable Y se agarraba La cabeza Con las dos manos Y se zambullía En mí Como en el mar Gritando Almeja Delirante No puedo más Se retorcía En mi vientre Buscando Pez compañero Divinidad marítima Que le mostrara Los secretos Del mar Se alimentaba Con mi semen Y a ratos Levantaba la cabeza Para decir Todo es hermoso Gracias Yo Iba saliendo De mi sopor Como podía Ella Acorrucada Pequeña Grandiosa En mi vientre Su belleza Perfecta Detenida En mi ferocidad Perfecta Yo le decía Mientras ella Agonizaba Ahora que estás Muerta Quiero que bailes Como bailan Los peces En el mar Las noches Que lo poético Invade Sus entrañas Ahora que estás Muerta Quiero que bailes Para mí Una danza De amor Y nada De vuelos Nocturnos Hoy Nos quedaremos A dormir En casa La sacudo Para que abra Sus ojos La levanto En mis brazos Si la tiro Contra el techo De la habitación Y ella Cae varias veces Pesadamente Al suelo Se terminó El juego Medio Ella está muerta Y comienzo A buscar Con mi boca En su cuerpo El diamante Perdido Y sus movimientos Vuelven a ser Como de camelias Y frente a mi sorpresa Aúlla Y en ese aullido Toca los confines Del cielo Y esta vez Lo sé No habrá poema Que contenga ese grito Cuando volvía Despeinada Y maltrecha Me decía Eres un tonto Me veías volar Y ni siquiera Intentabas Alcanzarme Así Cualquiera Vuela alto Cuando volaba Te veía Sobre la cama Esperándome Y cada vez Más alto Me volvía Más loca Inmensidad Cerca del cielo En esa soledad Más que gozar El espanto Se anudaba En mis ojos Y aterrisé Rápidamente Y ahora Te lo prometo Volar siempre Contigo Y en ese gesto Una vez más Moría Es muy cómoda Espero que no nos acostumremos Límite otro La locura Norma lo está viendo Límite otro La locura Hoy como nunca Amé mi cuerpo En soledad Hoy como ayer Fui al amante Infernal Hoy no llegué Muy lejos Caminé todo el día Dando vueltas Adentro de mi pieza Mi padre Cantaba en árabe Con voz alta Hermosa Ensayé algunos pasos Movía con ternura Mis manos Por delante De mi cara Mis movimientos Eran sensuales Y ligeros Arranqué de la higuera Las pequeñas brevas marinas Y me tendía el sol Dejé que el desierto Invadiera mi pieza Yo era el camello azul Que galopaba Sin agua Y sin amor Por el desierto Arena fugaz Y seguía galopando El tiempo Se encorvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso De baile Aquel movimiento Como una ceremonia Y dejaba caer Una joya A tus pies Señora locura Y tú Prisionera Envilecida En mi mirada Te arrastrabas Entre las cadenas Mis lágrimas Acero Y piedra Y no podía salir De este poema Me arrastré contigo A tu compás Después Porfejeando Nos caímos Por la ventana abierta Hacia los cielos Y nos estrellamos Como se estrellan Los grandes hombres Las grandes mujeres Contra la tierra Y nos besamos Y reímos De nuestra torpeza Para volar Juntos Llevados Por la manía De acompañarnos Pedimos limosna Alas Para estos pobres Pájaros sin alas Y nos nacieron hijos Como nacen Las grandes orquestas De la noche Y brotaron De mis manos Poemas Como cataratas De silencio Y nosotros Seguíamos Practicando En nuestra pieza El vuelo De los pájaros Lográbamos Vuelo atómico Tus ojos En la inmensidad Marina Vagina motora Volando Contigo Infinita Golpe de amor Contra la vida Instante Instante Y perforabas La pared Y huías Siempre Hacia el porvenir Antes de partir Dejabas Una flor Mirada De terror Clavada En mi mirada Habrá Catástrofe Esta noche Y cada vez Volabas Más alto Todavía En ese vuelo Más allá Del cielo Modificabas El rumbo De los astros Celestes Y el rumbo De los oscuros Astros negros Instante Amado Instante El fin del mundo Será nuestro Perlas Como alcántaras Como toneladas De pasión Contra los ojos Del gran Timonel De los espacios Brillantes Perlas De marfil Cerrando El paso De la marcha Del hombre Hacia la muerte ¡Aplausos! ¡Aplausos! La pasión La poesía Entre la vida Que no me pertenece El amor Y la vida Que soy La locura La poesía Puede llenar Todo ese vacío Hablaba siempre En silencio Sin decirle nada Ella Pensaba En el futuro Estábamos así Sentados Uno frente al otro Desde hacía siglos Mi voz Sonaba hueca Entre los perfumes Violentos De sus nalgas Abiertas Como manantiales Como vertientes Cristalinas De rocío Abriéndose Al pequeño sol De la mañana Mi voz Se perdía Entre la acústica Marea Sigilosos Movimientos De su cuerpo Bulba Enamorada Bulba De miel Diamante Enfurecido Espesa Bulba Azucarada Sella En mis labios El silencio Más que Escuchar Mi voz Ella Seguía Pensando En el futuro Cabalgando Cabalgando Feroz En su locura Yo soy Yo soy Ese pequeño sol De detener De detener la música Para mirarnos Francamente A los ojos En silencio Nos sabíamos Famosos Reyes del gesto O píparos Comensales Del amor Mirarnos Era como morir Después Dándose de su momentáneo Poder Sobre mis nervios Habla para mí Yo soy Ella Y ella Es la poesía Juntas Como si nos hubiesen Arrancado A la tierra De la misma raíz Ocupamos Un solo espacio En tu corazón Somos El mismo tiempo Ella Y la poesía Aman Vestirse Con las mejores Sedas Joya Marina Flor Diadema De locura Brillos Serpenteantes Y topacios Embravecidos De tanta luz Para tu cuerpo Momificado Siempre Igual Cada vez Siempre Diferente Mutren Sus cuerpos Manjares Únicos Devoran Limpiamente El universo Y hacer El amor Las enloquece Cuando Cierran La boca Para morir En silencio Desean Conocer De los sabores Uno diferente Siempre Ambicionan Estar En otros Brazos Y una vez Más Doliente Mueca Sin sonido Comienza A latir Abre sus ojos Y pregunta ¿Es el atardecer O la mañana? El desplomo A su lado Para no Perturbar El curso De sus sueños En silencio Trenes 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 Ensangrentados En la guerra Chirreando A veces Porque el dolor Es inalcanzable Su piel Brutal Enredadera Trepa Desordenada Bramido Sideral Hacia las Concavidades Más remotas Hacia los Vericuetos Amianto Vespertino Crece en el tumulto De los cielos Hacia un destino En llamaradas Poesía de fuego Ardiente vulva Desgarrada Ella es la poesía Dragón enamorado Bocanada Febril Humo y ceniza Mujer de fuego Poesía de fuego Consumen vorazmente Hacia los espacios Infinitos El cuerpo Del amor Bravo El título es la última Palabra Del libro El último verso Fantástico Terminó Muy bien Y no podríamos hacer El domingo que viene Es el último domingo Antes de la Navidad No podríamos hacer Un recital de menazas Y que leíéramos De distintos libros O eso Claro Muy bien En vez de un libro Pues Especial Menaza Especial Navidad Muy bien Algo Especial Está bien Bueno ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos o ¿Qué? ¿Seguimos o terminamos aquí? Terminamos Terminamos aquí Terminamos aquí Terminamos aquí Sí Seguimos el domingo Seguimos el domingo Un beso a todos Adiós Adiós Darse Los que estén enfermitos Chao Chao